¿Qué es el software que corre en las tarjetas de cualquier dispositivo? Llámese calculadora, pulsera, manilla, celular, nevera, etc. Contamos con más de 5 años de experiencia en el desarrollo de prototipos y pruebas de concepto para una de las compañías de tecnología más importantes a nivel mundial como lo es Intel Corporation en los Estados Unidos. Con ello ya hemos tenido la posibilidad de desarrollar más de 20 proyectos relacionados con este tipo de tecnologías y recientemente también desarrollando algunos productos para TITOMA en Taiwán. Bueno, básicamente lo que TITOMA ha hecho y ese know-how nos ha permitido recientemente para incursionar en el desarrollo de nuestros propios productos, desarrollando no solamente el software sino también el hardware y los componentes mecánicos en el ámbito de lo que se conoce como el Internet de las Cosas. ¿Qué es el software que se llama TITOMA? TITOMA